Él es el doggie. No, no, hay que darle las gracias a todos mis ratings de todos los... Está corriendo rumor ahí en Chicago de que ya no se dice ahí, se dice aquí, nos están escuchando ya aquí, Brody, en la ley 107.9. Una disculpa, que aquí en Chicago ya no va a haber frío porque ha llegado el calor con usted. Me gusta, Brody, me gustó. Si ustedes quieren acabar con la nieve allí en sus porches, Chicago, nada más camino yo y se derrite todo. Saludos, allá vive Don Chuy de los Huracanes del Norte. Todavía vive, ¿no? ¿Cómo que todavía vive? Claro, maestro. Todavía vive Don Chuy de los Huracanes del Norte. Don Chuy, te manda saludos, su camotín, el Erasno. Don Chuy y Erasno se hablan, Brody. Cuando Don Chuy anda borracho, le llama Erasno y Erasno cuando anda pedo le llama Don Chuy. El otro día me hicieron un 3-way y dijo el Erasno, mira, ¿con quién estoy hablando? Dije, ¿quién será? Dije, tiene otra vez, porque el Erasno borracho le llama a los contactos que tiene. La tía está hablando con Cuauhtémoc Blanco. No. Y lo oí que le dije, ah, que no sé qué. Sí, voy para allá. Que dijo Cuauhtémoc, esto hasta la madre de esto. Dijo, yo escuché que dijo Cuauhtémoc, ya colgué ahí. Dije, ¿qué me importa? Cuauhtémoc, ponme aquí, ñac. Y luego, después, Don Chuy, de los huracanes que están en Chicago, pues también habla con él. Saludos a Don Chuy y a toda la raza de Chicago, que gracias a ellos, a la ley 107.9, es bien, llegamos a Chicago y muy pronto ahí va el asunto. Así que gracias a esto. Y llegaron, este programa es reconocido gracias a mí. Así es esto. Pues bien, quiero comentarles que va a empezar a arder Chicago muy pronto. Mucha gente, pues ya estábamos, ¿no? Sí. Obviamente salimos. Nunca nos fuimos. Salimos por cosas que ya sabemos, respetadas. Y también porque, pues, estamos regresando porque yo creo que es un buen programa. Si yo escuchara radio, escucharía este show. Y por eso tenemos que echarle muchas ganas para no llenarnos la boca de que muy bueno, muy bueno, en la hora de nada, de nada, de nada. Entonces tenemos que echarle muchas ganas para probar lo que decimos. Así que gracias por la sintonía. Y bueno, pues, de nuevo, ¿quién más vive? Junior de Durango, Montez de Durango, el buen Junior. Señor, el Dani, el zurdo, Dani también vive ahí. Tienes muchos amigos de Chicago. Cristian. Cristian, ¿quién? Castro. Vive en Chicago. Ahí vive ahorita. Uf, anda grabando un nuevo disco, maestro. Pensé que andaba. Uf, anda grabando un nuevo disco, maestro. Pensé que andaba queriendo que el orinarse de las mujeres también. Oye, esto es lo que publiqué. Dice, una mujer está viendo un Brody. El Brody se le queda viendo a ella. Ella le dice, un hombre debe de tener, ella le dice a él, un hombre debe de tener casa, dinero, metas para estar conmigo. Esto, pues, no está mal. O sea, el hombre debe de tener casa, dinero y metas para estar con ella. Ustedes dicen, ¿cómo que no está mal, maestro? No está mal. Yo como hombre, yo como ser humano, la vida nos da oportunidades para tener nuestra casa, ¿sí o no? Sí. Para tener, para tener dinero. ¿Sí o no, compañero? ¿Sí o no? No. No. Muy bien. No, es sí. Nos da la oportunidad a la vida, si le echamos muchas ganas, a tener nuestra lana, ¿no? Dinero, no es ser ricos, pero tener nuestra lanita, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, casa, dinero, metas. Las metas son gratis. ¿Ok? Las metas, o sea, es de, oye, mi meta es, mi meta es, no sé, tener un negocio o bajar de peso o dejar el alcohol. Tener metas, porque es lo que le pone sabor a la vida. Eso le pone sabor. Entonces, la muchacha no está mal en decir, yo quiero un hombre que tenga casa, dinero, metas para estar conmigo. Y aquí es donde viene el ofregón, el brody le pregunta a él, ¿ok? ¿Y tú qué ofreces? Es nada más una preguntita. ¿Y tú qué ofreces? Y dijo ella, ¿cómo que qué ofrezco? ¿A mí? Ah, no manches, en serio. Oye, qué bien. ¿Cuál qué bien? ¿Cuál qué bien? Ella dice que ofrece a ella. Pero, pues, ¿qué esperaba? ¿Cómo que qué esperaba? Quiero una mujer que tenga dinero, que tenga metas, que tenga casa. Ah, no, pero ¿para qué de agarrar? Si ya son dos casas. ¿Para qué quiero dos casas? Sí. Qué idiota soy. Ay, doggy. ¿Para qué quiero una mujer con casa? Si ya tengo casa. Lo que ocupo es una mujer que quiera tener casa. Yo ocupo una mujer que quiera tener casa. Y ocupo una mujer que quiera tener un hombre con dinero. Y ocupo una mujer que quiera un hombre con metas, porque yo las tengo. Y tengo el dinero. Y la casa para ella, todo lo que ella busca. Claro que estoy siendo sarcástico. Quiero un hombre con dinero, metas, casa. Y el brother le dice, ¿y tú qué ofreces? Dice ella, pues, a mí. Y ojo, esto no es una broma. Todos los días se está pasando ahí afuera. Es, las amigas le llenan la cabeza a la amiga y, amiga, tú te mereces a alguien, bla, 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 bla. Pero nunca le dicen a la amiga, estas alcahuetas de que, amiga, prepárate. Amiga, saca una carrera. Amiga, es tu dinero. Amiga, trabaja. Amiga, sacrifícate. No le dicen eso. Y te digo algo, muchacha. O sea, tú que crees que estás bien buenota y bien bonita y tus amigas te dan por tu lado. Ay, my friend, la más beautiful. Oh, she's the best. You're so cute. Oh, my God, I'm so jealous of you. I wish I could have the hair, the eyes, the lips, the demis. Todo eso, todo eso. No tienen amigas. Ustedes tienen porristas. Da, 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 da. Tienen porristas. Entonces, una amiga te va a decir, oye, amiga, yo creo que no hay que ir al antro tan seguido. Hay que cuidarnos. Hay que hacer esto. Pero no. Tienen chavas de compañía para echar desmadres. No tienen amigas. Por eso se traicionan tanto las mujeres. Entonces, esta mujer que dice, ¿qué voy a ofrecer? Pues a mí. Ask my friends. ¿Quién soy yo? Soy la más bonita, la más buenona, and I'm pretty cool. Soy muy buena onda. Y yo, este, y like, oh, ella hace hacer omelettes. And I can cook really well, like, well, when my mom cooks, like the cocido, I put the meat inside, cuando hace el caldo de un caldo cocido de res, like, pongo la carne, y ya, y tú dices, ¿es una niña de 13 años? No, I'm 25. Y ya pones la carne ahí. Pero no hay nadie que les diga. Entonces, ellas creen que soy la que tengo mil seguidores en Instagram y en Face, and I got a lot of likes, corazoncitos, and a lot of inboxes. By the way, DM me. You want to do collaborations? Güey, eso es lo que ofrecen las mujeres de hoy, la mayoría. Entonces, quiero un hombre que tenga dinero, casa y metas. Y el brody le dice, ¿y tú qué me ofreces? Pues yo, porque estoy bonita, estoy buena. O sea, cualquier güey quisiera andar conmigo. ¿Qué más quieres? Y él, y él, en el meme, el brody es un doggy, se ríe, dice, jajaja, y se va. Y yo escribía al publicar la debida, la ya mencionada imagen, que no sé quién la hizo, me la mandaron, no hay crédito, porque luego lloran. Ese no es tuya, te la robás, sí, güey, llámela a la policía. Con mucho, con eso. Y lo están los güeyes, ese chiste ya es bien, ese chiste es de no sé quién. ¿Y quién dijo? Hombre, si te digo, brody, pero bueno. Entonces, yo escribí esto, piden y piden y piden, y tú das y das y das. ¿Qué te ofrecen? Esto te dirán algunas. Antes di que ando contigo, hay muchos que quisieran estar en tu lugar. Si tú no me das lo que quiero, es porque según tú, no lo merezco. O sea, que no lo merezco, idiota. Manipulación. Esto llegó gracias a Indy. ¡Vamos! Otras voy a hablar más de esto. T-Mobile es el líder en 5G. Y como que la gente de, pues allá de Coahuila, de Chihuahua, toda la gente de Nuevo León, Tamaulipas, ahí tenemos lleno Dallas, Houston, McAllen, es Monterrey 2. Así que les mandamos saludos a toda la gente de Dallas, de Dallas, y gracias a todos los del Metroplex. Pues muy bien, estaba hablando de que las mujeres piden mucho. Y les voy a decir algo, la verdad no es culpa de ellas, porque pareciera que este segmento dicen, ¿cómo atacas a las mujeres? No tienes madre y no sé qué. Pues muy bien, ustedes que tienen mamá, déjenme les explico. Resulta de que ustedes piden mucho, pero está en su instinto. Son así. Y por eso hago este segmento para los hombres, porque el problema somos los hombres, que yo no entiendo cómo ustedes se someten ante unas nalgas, se someten ante unas bubis, a veces de plástico, falsas, se someten ante un gran maquillaje, cuando en realidad no hay nada que ofrecer como para una relación, como mujeres, y cuando hablo de mujeres, las mujeres que son de verdad mujeres que me están oyendo ahorita, saben lo que una verdadera mujer ofrece, más sea de su cuerpo, porque las que ofrecen cuerpo, yo les llamaría otra cosa, ya saben cómo. Entonces, pues me tienes a mí, y son las mismas que se quejan, pues nada más nos ven como trofeo. Pues no mames, pues tú eres la que estás ofreciéndote como trofeo, no como persona, tengo algo más allá que dar que mi físico. Pues bien, el hombre, hoy en día, podemos conseguir mujeres bonitas, ahorita hay unos maquillajes muy fregones y la trima de cateadita la arreglan bien. Un gym, le mandan al gym y bien maquilladitas, brothers, ya la armaron, de verdad. Ya las feas, no hay feas, ahí hay videos, hasta ellas las ponen, dicen, mira, antes y después, ¿y dónde estás tú? Soy esa, nada, eso soy. Ok. Cuando nosotros cedemos y cedemos, no va a haber un llenamiento, porque muchos brothers dicen, nomás le compro esta bolsa y te la voy a callar cinco años. La vas a callar tres meses. Oiga, maestro. Oye, como que me tiemblan las manos, ¿de qué? Como que ya tengo rato que no voy de shopping. Ah, no, no pueden decir. Y acuérdate, tú tenías que llenar ese lujo, ustedes tienen que llenar el lujo, y luego ustedes se empiezan a embolar con ellas, por no decir otra palabra. ¿Y qué pasa? Tienes tu muchacha en bonita, pero sabes que tienes que estarle poniendo monedas, es el caballito que está fuera de la tienda ese con monedas. Si no le dan monedas, no brinca. Y si ustedes no le ponen monedas, ¿qué va a pasar? Va a llegar alguien a ponerle. Alguien más. ¿Qué? Y es cuando estas empiezan con, pues yo estoy con la relación ya no va a ningún lado, porque el brother ya no le compró el carro, ya no le renovó el lease con la nueva, este, Bentley. Ay, hijo. Sí, y digo mucho, hay unas que, unos brothers que los traen a raya con el jondita, oye, pero este ya está viejo, ya tiene como dos años, fíjate, dos años, y el brother ahí están. Entonces, muchos brothers, muchos hombres ahorita están sufriendo de ansiedad, de depresión, de, porque tienen que estar a la orden. Si el arra y el arra los trae cortos, las viejas más. Oye, ¿y a dónde vamos a ir el fin de semana? Ay, hijo de la... No sé, mi amor. Y muchos tienen miedo de decir, no tengo lana, porque, ah, pues bueno, está bien. Y no los puedes tocar, pues no has pagado. Sí. No has pagado. ¿Me entienden? Voy a ir, voy a visitar a mi hermana, la voy a visitar que vive allá en San José, California. Ok, sí, llego en dos días. A ver, tú dile, mi amor, voy a visitar a mi hermano a San José. ¿Dónde está, madre? El que es flojo es porque quiere ser flojo. Entonces, en este caso, la mujer que quiere ser fea es porque quiere ser fea. Porque usted ha dicho que se pueden lucir muy bonitas. Y tiene mucha razón. ¿Por qué no habla fuerte ese cuate? No las escucha. Tiene mucha razón, maestro. Yo he visto mujeres muy bonitas en Instagram. Y luego las voy viendo así, físicamente, son gorditas como yo. Ah, sí. Luego están las de en vivo y luego las de redes. Pero no, yo quiero ir más allá. Una mujer es una personalidad bonita. Una mujer trabajadora, una mujer hasta se ve hermosa. No tiene que tener los ojotes o lo que dicen que es bella. Yo te voy a regresar. Les voy a platicar algo sobre una mujer diciendo, un hombre debe tener una casa, dinero, metas para estar conmigo. Les voy a decir cuál es el problema a nosotros los hombres. Soy su maestro. Déjenme ayudarles. Si no quieren, está bien. Ahorita les voy a dar un tip muy importante para que se lo lleven. Chicago, aquí estamos, bro. ¡Hip, hip! ¡Doggy! ¡Hip, hip! ¡Doggy! ¡Hip, hip! ¡Doggy! Bueno, estamos de regreso. Gracias a toda la gente, los mensajes que me están enviando aquí, arroba el maestro Doggy, en Instagram, en el Facebook, y también en el Twitter y en el TikTok. Bien. Hablaba de algo que publiqué el otro día, que dice, un hombre debe tener casa, dinero y metas para estar conmigo, dijo la muchacha. Y lo repito para que les quede bien claro. No le hace que otra vez, porque me han dicho, repites mucho y lo vuelvo a repetir. Es la única forma. ¿No han visto una película, una canción que se les pega? Porque la oyen seguido y seguido. ¡Eh! Bueno, quiero que se les pegue. Un hombre debe tener casa, dinero y metas para estar conmigo. Y muchos hombres, ¿cuándo es cuando tenemos, compramos una casa? ¿Cuándo? Ya cuando estemos... Ya hasta que estamos casados. Sí. O ya, oye, oye, ¿sí me entiendes? Sí. Los 30. Ya que estamos casados, compramos casa. Queremos tener dinero ya que estamos casados. A ver, brodies. Güeyes. Ustedes pueden tener una casa sin estar casados. Pero no, como que no cuadra, ¿verdad? ¿Para qué quiero? ¿Para qué? Hasta para rentarla, para hacer dinero, lo que sea. Traten de comprarse una casa. Si la pueden comprar con pareja, la pueden comprar sin pareja. Fácil. Y más si les va bien en el trabajo. Ahorita el crédito hay bajo interés. O sea, hay forma de hacerlo. No quiero decir que es fácil. Nada es fácil. Una casa es un pedazo de un terreno en un lugar. Es algo fregón. ¿Por qué esperarnos, brodies, a tener casa o tener carro o empezar a ponerte las pilas hasta que tienes pareja? Es una tontería. Es que yo creo que la culpa la tiene el dicho, ¿no, maestro? ¿Cuál? El que cada... El casado casa quiere. Y el que no, pues no. Sí, el casado casa quiere. Pues sí. Pero hasta que se casa. No, pero hablan de la mujer. La casada casa quiere. Y lo primero que dicen los brodies. Vengo a pedir la mano de su hija. ¿Y dónde la vas a meter? ¿Qué? La... A mi hija. ¡Oh! ¡Oh, hombre! No, señor, ya le voy a decir yo. Un poco tarde. ¿Quién soy yo para andar divulgando de dónde? Pero no, pues señor, yo tengo... Y ahí es donde, ¿no? El... La persona que sabe estar sola, que se conoce, que se valora. Cuando tú... Imagínate, brody, que tengas tú una casa. ¿Cuánto te costó y todo el rollo que seas un brody que sabes estar solo? Cuando uno está solo, se conoce a uno mismo. Y cuando uno se conoce, empiezas a ver qué metas quieres. ¿Y sabes cuáles metas vienen a tu mente? ¿Cuáles? Las tuyas. No las de cuando tienes pareja. A tu mente vienen las metas de quién. De la vieja. Es que mi meta, gordo. La verdad, mi meta es... Que tengamos... O... Mi meta es... Yo quiero... Mi meta es... Yo necesito... Y el brody, ¿qué es? A trabajar. Y le dice, mi amor, aquí andamos. Porque tenemos que hacer eso que tanto quieres. Y las metas ya ni siquiera son tuyas. Son metas de alguien más. Ahora no está mal apoyar a tu pareja en las metas de ella. Pero primero vive y vive tus metas. ¿Cuáles son tus metas? Tus sueños. Como tú, como persona. Una vez que las tengas. Tus metas. Y tal vez las empieces a cumplir. Es que quería tener un puestecito en el mall. Para vender... Churros. Churros. O... Cosas para celulares. O... Yo quería tener una máquina para hacer printing en camisas. Oh, nice. ¿No? Esa es mi meta. Pues la voy a hacer. No necesito tener vieja ni novia ni nada para hacerlo. Y una vez que tú lo tengas. Y te empieza a ver el valor que tienes. Un güey que puede lograr algo. Y luego después va a decir. Pues puedo tener dos máquinas. Puedo tener dos puestecitos en el mall. Puedo tener... Hay muchos malls en la ciudad. Pues entonces tu mente va... Estoy hablando de una manera de pensar sano. ¿Cuál es la meta de los mensos? Yo nomás salgo de la high school y me voy a trabajar porque quiero tener mi novia para casarme. Güey. Lo puedes hacer, pero puedes ser lo otro primero. Para que estés... Que le abrazcas a tus hijos. Que tu mujer se quede en la casa. Para que esté con tus hijos. Ahí traen a la pobre señora ocho meses. Ahí las veo cobrando en las tiendas. Tit, tit. Porque no tiene para estar en la casa y llevar un... Yo no digo que sea malo, pero a mí se me hace triste. ¿Verdad? Pero como la doña, pues lo hace mi vecina y mi tía y mi hermana. Todo lo hicieron. Yo también quiero ser parte de eso. Adelante. Ni es ilegal ni es malo. Pero yo nada más digo para una mejor... Yo siempre pienso en los hijos que van a tener porque es a donde vamos. Entonces, si tú tienes ese plan, tienes tus metas, te conoces tú, muchacha, y te dice... No, pues yo no sé qué. Güey, estás en otro nivel. Y no digo otro nivel ya de lana ni nada de eso, sino otro nivel de mentalidad. Es decir, todo lo que he hecho lo voy a compartir con esta mujer. Todo lo que yo tengo de verdad es... Entonces ya empiezas a ponerte las pilas. Y nosotros hemos visto varios juniors, que sus papás son dueños de negocios, son dueños de negocios. No traen cualquier changuita ahí. Chavas muy bien. Que de repente la mayoría son de negocios también. Entonces, ¿en qué ambiente tú te empiezas a involucrar? Con esto no te voy a decir que dejes hablarle a tus compas, que dejes de hablarle a la perrada, a la raza. Que dejes de convivir con los borrachos de tus amigos. A todo hay tiempo, pero la vida va cambiando. ¿Me entiendes? Entonces, yo nada más les digo eso, si quieren, si su meta es ser gamer, quieren estar clavados ahí. Y suerte. Oiga, maestro, de verdad creo que le tengo que agradecer a nombre de toda la gente aquí en Chicago por esta clase que nos está dando. Bravo, un aplauso para el maestro. Más educados. Bravo, maestro. Bravo. Pero... Bueno, en todo el país. Bueno, sí, pero pues es que vamos llegando coquetamente, ¿no? Usted puede decir... Oiga, maestro, pero es que este problema es grave. Y usted ha mencionado en sus clases que se tiene que atacar de raíz, ¿no? Del fondo. Y ahorita en esta plática se me quedó así en mi cabeza. ¿Cómo es cuando va el Brody a la casa de la novia a pedirla y qué le ofreces a mi hija, no? Yo creo que desde ahí viene el problema, maestro. Porque, ¿por qué no van ellas a la casa de él y le preguntan a ella, a ver, tú qué le... tú qué, cómo? O sea, es porque está mal visto. Y es algo que se viene haciendo por muchas generaciones. ¿No es buen momento, maestro, de empezar a cambiar eso? Claro. Si un día viene que diga Cruzito, vamos a pedir la mano de mi novia. Ok, hijo, vamos. Yo no le voy a decir que ella venga. O sea, pero sí le diría estando ahí, muy bien, pues, mi hijo, esto es lo que tiene que ofrecer. Y tú, ¿qué tienes que ofrecerle a mi hijo? El otro día vi un documental que me recomendó, maestro. Y que de repente se pare la muchacha, ¿no? Dejele traigo algo de tomar y que diga esto. Ay, hijo. Ahora entiendo. Ahora entiendo, Cruzito. Maestro, ahorita le digo, señor, algo de tomar. Tac, tac. Y el papá de la muchacha. A ver, señor, qué preguntas tan incoherentes, tan inoportunas. En las monarquías. O sea, de un documental que usted me dedicó. Me dedicó. No, digo, me dijo que. Me dijo que. Igual que el del corrido. Me dijo que escuchara. Entonces, que viera. Entonces, preparaban a las princesas desde que nacían. Y las enseñaban a hacer un chorro de cosas para su próximo novio, el príncipe. Pero eso creo que es lo único bueno que se le saca a la monarquía. Eso ya no se hace, maestro. Ya no. Ya los papás ya dejan que las hijas hagan lo que quieran. Y ya el hombre. Uy, lo que te tocó, mi chiquitín. Oye, pero yo también estoy de acuerdo que las mujeres pueden hacer lo que quieran. Nada más que no quieran pedir algo que ellas no dan. Eso es lo único. ¡Bravo! Por eso empezó este tema. Es, tú pides, pero ¿qué das? O sea, las mujeres pueden hacer lo que quieran. Lo que sea. Pero nada más no pidan de un brody. Y pido sinceridad. Y pido respeto. Y piden, o sea, ellas piden, piden. Yo no veo un brody y pido sinceridad. Y pido respeto. Y de verdad me amas. Si ustedes lo están haciendo, brodys, están muy güeyes. Porque luego terminan de ellas diciendo, sí, te amo. Y ellos dicen, ay, mi amor. Me gusta cuando me dices que me amas. Están bien mensos, brody. Ni siquiera saben lo que es un te amo natural. Mi amor. Sí, ¿qué pasó? Que ando ahorita cortando el 2x4, ¿qué es? En la construcción. Sí, así. ¿Qué pasó? Nada más llamaba para decirte que te amo. Estás ocupado. Cuídate mucho, mi amor. ¡Ju, ju, ju! El brody, échenme. Cinco casas en un día se avienta. Pero no. Les dice el brody. Te llamo para... Mi amor, me amas. Y ella, sí. Yo también. Güey, me acaba de decir que me ama. Por eso les digo. ¿A quién traen de novias? Ayer o antier hablamos con aquel señor de Turquía que está investigando cuántos están los terrenos allá en Bulgaria. El Garbanzo está muy preocupado. Quería hablar con el señor. Voy a hablarle, Garbanzo. Posiblemente mañana o la siguiente semana vamos a averiguar. Es una investigación que yo voy a hacer. A ver cuánto está el terreno, el metro cuadrado ahí. Pero si usted ya sabe el resultado, ¿por qué tanto investigas? ¿Qué tal? No, igual puede ser que tenga terreno, pero esto suena mal. O sea, me huele mal. Yo no afirmo que eso es. Nada más les digo. Y los que no saben de qué hablamos, ya en su momento les explicaré qué rollo. Pero bien, volviendo al otro. Hombres, cuando una mujer les diga, no tienes nada que ofrecer, justo lo que tú puedas ofrecer, que es amor y cariño. Yo por eso les digo. Amor, respeto. No entren con otra por enfrente. Si entran con... Es que yo soy... Es que mi papá y yo somos de un negocio. O yo tengo esto, tengo el otro. Ya no están conquistando, están comprando. Y eso es comprar. Es que... No estacionan, le dicen al restaurante. ¿Me puedes estacionar mi carro aquí enfrente? Ahorita salir, que vean que soy el del carro. O que... Este tipo de raza están comprando viejas. No la están conquistando. ¿Ok? El día de mañana que digan. ¿Y en qué vamos a irnos? Ahí traigo un carrito que apenas prende al puro y abajo al lado. Es tuyo. Ah, entonces que se sorprendan. Pero sorpréndelas por tiempo. No en un día les quieren decir todo lo que tienen. Todo lo que son. Viejón. A la... Bueno, ahí estamos, señores. Hasta mañana. ¡Bravo! Es el podcast que estás escuchando. Jueves. Es tiempo extra. Y es jueves primero de abril en Estados Unidos. El famoso April Fool's. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues hoy tengo mucho trabajo que hacer, mis brothers. Nomás venía a saludarlos para decirles que todos los... Todos los días vamos a poner un cachito de esto. Así que hasta mañana, mis brothers. Gracias. No, me sorprende se ve. Era una bromita de April Fool's. Muy mamada, mi pinche. Broma. Broma muy huanga. No, de verdad, a los que hoy ya nos escucharon en Chicago, esto es algo que se llama tiempo extra donde nos vale madre que hablamos de todo. ¿No, Garbanzo? Sí, a la de sin susto. Sí. Entonces, es nada más unas preguntas que yo contesto. Pero bien, ¿por qué sigo siendo favores y convivo con la madre de mi hija? Ahora que nos separamos, me preguntan un alumno, a su maestro, que soy yo, y yo le contesto lo siguiente. Para los que no entendieron, la pregunta va de nuevo. Garbanzo, ¿no tienes alguna pregunta sobre lo del tema de antier? No, maestro, tengo todavía la pregunta de aquel tema del lunes. Es que, es que... A ver, haz la pregunta. A ver, quiero ver nada más. A ver, no se toque la pelona, ni siquiera le he preguntado. Oiga, esos papás, porque usted hablaba de que el papá tiene que hablarle fuerte al niño, y que la chingada que toque allá. Esos mismos papás son los mismos que cuando ven a su hijo fumar, le dan una cajetilla o dos de cigarros para que se los chingue todos, para que aprenda. No. Pero es el mismo trato. O sea, es algo drástico, es algo que no va. O sea, ¿usted comparte su opinión o no? Sabía que le ibas a cagar. A ver, no, pero... Vamos acá, señores. A ver, ¿por qué sigo haciendo favores y convivo con la madre de mi hija ahora que nos separamos? O sea, este brody tenía a su mujer, tuvieron una hija. Escucha bien, para que no hagas preguntas para pasado mañana. Entonces, el brody se casa con ella o eran pareja. Tienen una hija. Se divorcian, se separan. Y el brody, bueno, dice, se separan o se divorcian, pero se separaron. Y el brody le sigue haciendo favores a la mamá de su hija. Dice, ¿por qué sigo haciendo favores y convivo con la madre de mi hija? Ahora que nos separamos, ¿por qué lo sigo haciendo? ¿Por qué garbanzo? ¿Por qué hay amor todavía? ¿Por qué hay entendimiento? Hay algo que los mantiene unidos. Un cordón umbilical invisible. ¿Por qué Luis lo sigue haciendo paros él? Por güey. Por güey. Por pendejo. Uy, este va muy lejos, ¿eh? Muy, muy lejos. El garbanzo como... No. El garbanzo dice, esas palabras son mías. ¿Qué te pasa? Bueno, yo le puse esto. Eso solo tú lo sabes. ¿Por qué sigue haciendo favores? Luis tal vez tiene razón. Puede ser que sea por güey. Y tú también tienes razón. Puede ser que sea porque la ama. Es que yo no tengo más información. Pero basado en lo que él me dice, le escribí lo siguiente. Eso solo tú lo sabes. Tal vez quieres regresar con ella o porque no estabas listo para dar ese paso. Te sientes culpable. Tomaste la decisión sin un plan. A veces no es malo, pero solo que convivas con tu hija y ella. Pero es malo convivir a solas con ella porque según ya están separados es infantil. O sea, voy por partes. Tal vez quieres regresar con ella. O porque no estás listo para dar ese paso. O sea, dicen, nos separamos. Será de que ella le dijo, largo de aquí, fuera. Y este brody la quiere recuperar. Pero él como que parece que terminaron bien. Dice, ¿por qué lo sigo haciendo si ya me separé? La otra dice, o porque no estabas listo para dar ese paso. Y es bien importante, brody, cuando estén listos, dar el paso. No es cualquier cosa. Yo soy aquí el, si alguien les dice que sálganse de una relación donde no estén felices, soy yo. Pero hay que hacerlo con un plan. Esta mujer, no sé qué hizo, tú qué hiciste, pero se separaron. Y tal vez tú no estabas listo para ese paso. Te sientes culpable. Otra cosa también cuando la dejas, que te separas. ¿Por qué te gustó otra nalguita? ¿O por qué quieres andar echando desmadre? Muchos brodies, oíganlo bien lo que hacen. Se toman como un año sabático. Es que ahorita no es el momento. Quiero hablar porque quieren andar en el desmadre. Ahorita está lo de la moda de la troquita cut. Y quieren traer su trocón y andar en el desmadre. Y vuelven del año. Es que no era lo que yo pensaba. Pero ya se aventaron su desmadre. ¿Qué iban a hacer? Y mujeres también. No, es que yo no sé, porque quieran andar de antro, subiendo videos, enseñando las nalgas, las chiches, todo este rollo. Y quisieron vivir esa etapa. Entonces yo nada más les digo, ¿están listos para casarse? Vivan todas esas cosas ahorita. O si ya están casados, ahora piénsela bien si se van a separar bien. Para que no anden como pendejos para ahí y para acá. Que sí, que no, que la chingada. ¿Me entienden? Porque al rato las mujeres de ahí se van a agarrar, brody. Pero tú un día dijiste que ya te ibas a ir. Y ya valió madre de ahí. Sácala. Un día me abandonaste con mi hija sola. Y tú un día. Entonces, cuidado. Si lo van a hacer, háganlo y tengan huevos. Porque eso es lo que se ocupa para tomar ese paso. Tomaste la decisión sin un plan. ¿Cuál era el plan? A ver, güey. Voy a separarme de ella. Pero el plan es que voy a darle, obviamente, la manutención. Chai Support. Eso no debe de faltar. Ese es de línea. Ese es como comer y cagarra. Ese no puede faltar. Chai Support. Manutención. Siempre les he dicho que hay que ser responsables. La otra es, obviamente, dónde vas a vivir. Porque hay muchos brothers. Me separo de ti a la chingada. Pues lárgate, güey. ¿Dónde te vas a ir? Al cuarto que tenemos aquí al otro lado. O sea, no mames. ¿Me entiendes? Es lo que te digo. ¿Dónde está el plan? ¿Dónde está esa onda? Y lo que escribí más abajo fue, a veces no es malo, pero solo que convivas con tu hija y ella. O sea, vas a convivir con la mujer, pero que sea con tu hija. ¿Por qué? Yo lo hice con Cursito mucho tiempo. Porque sabíamos, ahora ya tiene 13 años, ya más o menos sabe cómo está el pedo. Pero por mucho tiempo era, hay que hacer cosas juntos para que él no le llegue de golpe, ¿no? Y de repente, él ya vaya viendo cómo está el asunto, ¿no? Entonces, ese es el plan. Si lo haces nada más con ella, güey, que no te hayas separado de ella. Porque te separas de ella, no de tu hija o de tu hijo o tus hijos. Por eso digo que hay que convivir con ellos. Pero, ¿quién no te hayas separado? O estamos jugando. Ya no entiendo yo. Entonces, no estás separado del todo, brody. Porque están ahí separarse. Y hay gente que está jugando a separarse. El güey que, pues, vamos a terminar. Ah, sí, pues la chingada, la chingada. Dos horas después o dos. No sé lo que dije. Ni yo. Perdón, perdón. Mamada. Pues muy infantil. Yo puse ahí. Si van a separarse, háganlo bien. ¿Ok? Pues, compartan esto, por favor. Compártanlo. Estoy con este proyecto, Plan Proyecto. Estoy en las redes sociales como arroba el maestro Doggy. Saludos a toda la gente de Chicago también que me escuchan. Ya estamos de regreso en la ley 107.9. La ley en Chicago. Chicago. использовать también. No. 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 No.